... Cuando nos ven 10.000 personas de streaming, digo... ...la vista de la gente está loca. Además, por el cambio de horario, nosotros que estamos 4 horas atrás... ...nosotros a veces jugamos a las 8 y ya son las 12, la otra vez que tuvimos que competir... ...en la 1 de la mañana, tuvimos que cobrar competir en las 5 de la mañana en Argentina... ...y había como 4.000 personas mirando y voy a decir... ...me hizo acordar, es más lo dije en una stream, me hizo acordar a Corea-Japón... ...cuando te levantabas a las 5 de la mañana a ver Nigeria-Argentina... ...bueno, me sentí así como... ...la verdad que no se puede... ...no sé cómo agradecer tanto aguante en ese sentido. La diferencia que tenemos actualmente con Gale Force, con los mejores equipos de Estados Unidos... ...tanto de Estados Unidos como brasileños, que domina la escena de NA... ...creo que está a unos 3, 4, 5 meses trabajados a full... ...y eso significaría ya ser candidatos a entrar a LANES, digamos a finales... ...con lo que también significaba el tema metálico, ¿no? de dinero. Me da orgullo que nuestro coach piense eso sobre nosotros... ...que tenga ese pensamiento que podemos competir dentro de lo más alto... ...pero bueno, sí, la verdad que no me quiero ilusionar con... ...en 5 o 6 meses estar entre los mejores del mundo... ...o estar compitiendo ya de igual a igual... ...me encantaría hacerlo y vamos a trabajar por eso. Para mí la importancia que tiene todo esto de lo que estamos viviendo en NA y jugar contra equipos profesionales... ...significa de alguna forma reafirmar lo que cuando yo era chico había decidido de hacer, ¿no? En esa época pensaba hacerlo de por vida, después no lo pude hacer... ...así que me parece que todo ese tiempo no fue perdido y para mí es una reafirmación de esto. Me demostré a mí mismo que podía volver a estar a nivel. Cuando fui a Miami sabía que era el más juzgado de todos, lo tenía presente... ...y esa presión que me daba la gente lo usé como motivación para decirle realmente lo que podía llegar a estar. Muchos amigos me felicitaron, bueno, Johnny fue uno de ellos, me dijo que la verdad que cambiaste un montón... ...y nada, entonces estoy contento con los resultados de demostrarme también a mí mismo y no sino a la gente... ...de que podía estar a nivel, que podía cambiar actitudes y nada, me pone contento eso. El cambio desde Miami Flamingos a Gale Force fue bastante sencillo en el sentido que nosotros habíamos entendido... ...que había terminado un ciclo de Miami Flamingos y que queríamos empezar de vuelta en una organización... ...que nos pudiera ofrecer más herramientas de trabajo, ¿no? Fue lo mejor, me parece, fue lo mejor para ambos. Nosotros también queríamos abrir las puertas para otros jugadores y soñamos con eso, con que decir... ...bueno, nosotros no somos los primeros en irnos, pero no queremos ser los únicos. Queremos dejar bien parados Miami Flamingos para que ellos puedan traer a otros jugadores. Como hizo SK en su momento, como hizo Fallen en su momento, que pudo traer a otros jugadores... ...nosotros queríamos hacer exactamente lo mismo. Queríamos abrirle la puerta a otros chicos y bueno, por suerte son los dos chilenos. Bueno, Rever que es un amigo, Numerito Gaby y Otto que también es otro amigo y Hugo. Así que me pongo muy contento por ellos de que, no se la di yo la chance, pero sé que un poquito... ...algo tuve que ver con ellos y me alegra que estén ahí. El CSO argentino hoy en día, al día de fecha, me sorprendió muchísimo. Hay unas propuestas nuevas muy interesantes. Me parece que hubo un boom a partir del Mundial de Serbia que abrió los ojos y creo que nos dio a todos... ...a mí incluido, las razones suficientes como para decir que el CSO en Argentina... ...que alguna vez se pensó muerto, está más vivo que nunca. Tenemos una respuesta hoy en día muchísimo más rápida que la que teníamos en nueve meses atrás. Digamos, una respuesta y una velocidad de lectura del rival acorde a un tiruno... ...a un nivel máximo del juego, como puede ser Europa o Norteamérica. Cuando está allá y pierde y dice, uy, no mejoré nada porque sigo perdiendo... ...pero uno no se da cuenta de lo que mejoramos día a día o las cosas que fuimos pasando... ...desde que arrancamos en Open a esta segunda premier que estamos compitiendo. Pero sí, en frío te das cuenta de lo que mejoraste, pero cuando estás enojado, como yo que pierdo y me enojo... ...digo, no, la verdad que no mejoramos nada o cosas así. Y después digo, no, bueno, eso también cambié en el sentido ese de que, bueno... ...siempre uno ve las malas cosas y no las buenas y decimos, bueno, llegamos a la final. Antes no llegábamos. Entonces, paso a paso es así. Cuando empezamos a recibir invitaciones para jugar a Closet o inclusive invitación directamente... ...a lo que fue la Dreamhack de Montreal, fue como una caricia a todo el entrenamiento... ...y todo el trabajo que ponemos y energía, a todas esas vicisitudes que tenemos al vivir de afuera... ...temas de amor, temas de dinero, temas de familia. Lo más lindo que viví hasta ahora con los chicos individualmente fue la Dreamhack... ...haber invitado, haber sido invitado a la Dreamhack después de perder la final... ...fue como, bueno, un cariño, digamos, a todo lo que hicimos. Fue como un mimo al alma, digamos, de poder dejar todo. Y nada, el viaje, competir ahí en el escenario, que la gente esté gritando, los frags y todo, fue muy lindo. Esperamos consolidarnos como un equipo siempre a temer en los qualifiers para los mejores eventos. Un equipo respetado y que para el año que viene sigamos teniendo entrenamientos fuertísimos... ...como tenemos ahora con lo mejor de Dinamarca, con lo mejor de Estados Unidos. Queremos ser respetados y ser tomados en serio. Y lo que más crecí en el juego fue adaptarme a un juego más pasivo, más tranquilo. Siempre fui un jugador muy agresivo dentro del juego. Así que después de tener la primera baja o conseguir la primera baja, más de ponerle pausa al equipo... ...en ese sentido más experiencia a la hora de definir. Me parece que el objetivo del año que viene es, si lamentablemente no se hace la clasificación profesional... ...buscarla de vuelta y si estamos en la profesional, mantenernos y ya lograr entrar a un LAN. Yo no admito, esto es personal, quizás soy un poco exigente, no admito pensar que el año que viene... ...no pensemos en estar a cada vez menos de ingresar a un major. Yo creo que el año que viene tiene que ser un año de jugarnos las presenciales, de estar en las closets, participar en todas las closets. Y bueno, tratar de participar en la Pro League. Sabemos que es difícil llegar a la LAN de Pro League, pero es algo que queremos hacer y un desafío nuevo. Ojalá podamos la chance de jugarlo.